¡Sol! ¡A este ladito donde está el mariachi! ¡Nuevo! ¡A la cara de Bucaramanga! ¡Nuevo! 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 ¡Feliz aniversario! 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 Listo, hable. Hable. Ya ahorita le regalo el micrófono para traer. ¡Qué bonito amor, muchachos! ¡Ay, sí, señor! ¡Ay, qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor! ¡Ay, sí, señor! ¡Dame más amor, pero más y más! Quiero que me beses como tú me besas y amarnos más. Yo comprendo que mi alma, la vida, no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita. Me pide cariño y no más yo me aguanto. ¡Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mí cambió, te lo tengo en ti. Porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí. Ahora sí viene lo más bonito en ti. Ahora sí viene lo más bonito en la serenata y es el besito que don Jeremías me le va a regalar. Con mordidita de labio y todo eso. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, pero qué bonito, amor! ¡Hemos jurado barrosa hasta la muerte! ¡Qué bonito, pero qué bonito! No puedo verte triste porque me mata. Cómo la parita de abogada, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Vele moral, кстати, para el Señor, que es que no. Que se llega de angustia, mi corazón. Yo sufro lo indecido, si duerme tristeza No quiero que la luna te haga llorar Hemos jurado a darnos hasta la muerte Y si los muertos aman, los puede muerte amarnos mal Y yo vero primero, es tu promesa Sobre mi cadáver, dejar de caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú no eres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma lleno de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre Del curioso ¡Ay, amor! Si yo muero primero, es tu promesa Sobre mi cadáver, de caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú no eres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma lleno de sentimientos Con todo el alma lleno de sentimientos Con todo el alma lleno de sentimientos Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de mí Que si me voy, donde vayas Yo te llevo conmigo No me dejes ir sola Necesito de mí Que tú me sabes cuidar Tú me sabes cuidar Tú me sabes cuidar Todo lo que se mueve a tu serme y de su virtud Como te puedo tocar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Ten mi vida Que yo te la doy Pero no me dejes mucho No me dejes mucho Te lo pido por favor Y para ellos dos Ese aplauso bien bonito, venga Mariachi Guadalajara De Pucaramanga ¡Avista! 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 Que amor tenerte en las manos y volverte a conocer. Y esto yo estoy seguro, que no es verdad, que me diga de nuevo que fueras mi mujer. Vivir hasta veinte años como los que ya pasaron, con tantos y sabores de cantancia y de placer. Volver a contentarnos, y nos está logrado, y amarnos tiernamente hasta nuestra rejez. Si el mundo me diera, la dicha y la fortuna, de todas las mujeres, volveron a escoger. No quiero dar ir, porque mi quien haría, amarte ante mi novia, mi amarte y mi mujer. Claro que sí, ese aplauso a los espositos. Vivir hasta veinte años como los que ya pasaron, con tantos y sabores de nostalgia y de placer. Volver a contentarnos, y nos está logrado, y amarnos tiernamente hasta nuestra rejez. Si el mundo me diera, la dicha y la fortuna, de todas las mujeres, volveron a escoger. No quiero dar ir, porque mi novia, mi amarte y mi mujer. No quiero dar ir, porque mi novia, mi amarte y mi mujer. No quiero dar ir, porque mi novia, mi amarte y 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 mi amarte. Le hago una emoción de una serenata que está tan bonita, porque yo no esperaba esto. Espero que el Padre de Dios, pues, me deseando mucho estar con la hija, y agradeciéndole mucho y muy bonita la serenata, y gracias por todo, y que mi Dios nos siga bendiciendo, que sigamos adelante todos, y que esto es un ejemplo para todo el mundo, y para toda la familia. Gracias por todo, muy amable. El aplauso. El Amazonero es joven, que quería decirle algo de que vuelves. Nonito, nonita, muchísimas gracias por todo lo que ustedes no me han enseñado. Ustedes siempre han estado ahí cuando yo más los he necesitado, siempre me han dado la mano, me han dado un buen ejemplo. y muchísimas gracias y un feliz aniversario para ustedes dos canciones para despedirnos el vecino un dulce y santo hogar le ha dado Dios tanto a sus hijos como a ustedes un dulce y santo hogar le ha dado Dios hogar bendito que yo tanto había soñado escuché a mi cantar enamorado bendita esposa que el creador te dio te quiero mucho compañera a mí porque eres buena, santa y dulcente porque ella siente lo que mi alma siente y si estoy triste me tornas alegría gracias a ti lo doy por estar en ojo por unir tu alba con la mía mi consuelo está en tu compañía porque a tu lado yo vivo odicioso tu amor me llega al corazón de los o dulce y hogar bendita cosa tuya mi consuelo está en tu compañía porque a tu lado yo vivo odicioso tu amor me llega al corazón de los o dulce y hogar bendita esposa tuya tu amor me llega al corazón de los o dulce y hogar ay bendita esposa tuya solamente el amor de Dios podrá separarnos nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo solamente el amor de Dios podrá castigarnos las demás opiniones mi cielo me salen sobrando yo seré para ti nada más te lo digo contando cuando tú me trajiste tu amor ya te estaba esperando te juro que sí nadie sabe ni puede decir las cosas de amores porque todos se entregan borracho de amor en el mundo es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones que mi amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo tú no puedes dejarme de amar ni yo de adorarte porque estamos unidos del alma quien sabe hasta cuando solamente la mano de Dios podrá separarnos cuando tú me trajiste tu amor ya te estaba esperando felicidades venimos siempre a todos la velitos con amor ahí para que la bailen ahí que la velitos con amor intercubados que alegría en tus curas te los pongo oh linda madrecita mía y son tan rojos como el sol que boniza el reino y puros son como el cristal odillosa madre mía ay guárdanos con cariño oh en tu pecho ¡Je, je, je! ¡Gonzavista y el mariachi Guadalajara de Bucaramanga! ¡Guerna los gonzariños! ¡Gonzavista y el mariachi Guadalajara! ¡Gonzavista y el mariachi Guadalajara!